Estamos con Cristina González, co-coordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Cristina, ¿qué supone para la juventud esta reforma laboral? Bueno, pues a grandes rasgos lo que supone es que los puestos de trabajo, que ya por sí venían siendo precarios, sean aún más precarios, ya que se permite y se facilita el despido, se flexibiliza el convenio laboral, por lo cual, teniendo en cuenta que la mayoría de juventud, los tipos de curros que tienen son curros con condiciones laborales bastante precarias, lo que les puede provocar es que se les obligue a cambiar de centro de trabajo, de horario sin avisar, así que a nivel general eso, precarización, más paro y menos contratación. Gracias.